Otro tema buenísimo es el que tenemos en Género y Desarrollo y para eso nos acompaña Lorena. ¿Cómo es que ustedes se supieran lo que le dio este ser a nuestra especialista? No lo puedo decir aquí en Támara. Vamos a hablar de los problemas más comunes en la relación de pareja. Mira que él se vino a sentar inmediatamente acá porque a todos nos interesa evitar esos problemas. ¿Siempre hay algo o un factor en común que tienen todas las parejas? Hay factores... O problemas comunes. Hay cuestiones del tiempo, es decir, en la medida de que llevas una relación en años, así mismo también se pueden ir presentando diferentes problemas. ¿Eso es normal? Es normal que hayan diferentes situaciones conflictivas en la pareja, pero lo que no es normal es que sea la tendencia, que te pases toda una vida peleando por las mismas cosas. Sin embargo, muchas veces estas cosas ocurren porque desde el principio de la relación, a veces no somos sinceros porque no planteamos las cosas de un inicio. Te vendes muy bien, digo yo. Te vendes muy bien, no mal. No, yo no soy celosa, a mí no me importa si sales con tus amigos. Mira, o sea, se empieza uno a vender de una manera como que soy la mujer, soy el hombre perfecto. Sí, el santo. Entonces luego empiezan a salir situaciones que ya no te va agradando y va saliendo tu verdadero yo. Y ahí entonces es cuando vas al ataque y empiezas a reclamar y la otra persona dice, pero si tú no me dijiste que esto no, que te daba igual. Claro, todo esto va nueva, va re bien, ok. Pero a medida que va pasando el tiempo, también la otra persona se va a dar cuenta como realmente es esa pareja. Y si realmente te mintió o fingió ser algo que no era. Y lo que pasa es que también a veces podemos darnos cuenta de algunas cosas desde el principio, pero que pensamos, ah, no, esto va a cambiar después, o yo lo voy o la voy a cambiar. Lo que pasa es que yo creo que todos tenemos un patrón para levantar. ¿Quién es tu patrón para levantar? Ah, no, mi patrón es, y aunque lo vean distinto, mi patrón para levantar es el siguiente. Yo me vendo como lo malo que soy. Yo soy amargado, yo soy piqui, yo soy mañoso. Espérate, 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 espérate un momento. Yo me vendo así, yo lo voy diciendo y eso da risa que una persona te lo acepte, porque es fuera de lo común, es distinto, eso yo lo digo. O sea, la pelea que acabas de conocer es que yo soy amargado. Sí, esa es tu primera salida. Esa es mi primera salida. Y quizás hasta te lo toman en broma. Me lo toman en broma o lo ven distinto, lo dicen y que es como que sincero es. Exacto, y he hecho la sonrisita coqueta. Es como que se le ponen los ojos chinitos. Con ojitos chinitos. Con ojitos chinitos, entonces eso es un patrón que uno sigue. Pero yo creo que yo lo he hecho porque cuando yo tuve, el hecho de convivir es muy difícil realmente, Lorena. Y ahí está el problema, en que no fuiste honesto desde un principio y cuando empiezas a convivir con tu pareja, entonces ya te molesta de que por lo menos, digamos que Erika se demora mucho para maquillarse. Los hábitos que tiene cada uno. Exacto. Ese es uno de los problemas mayormente marcados, los hábitos de convivencia, porque cada uno cuando vive por separado, si quiere tener su ropa tirada al lado, al pie de la cama la tiene tirada, pero quizás a uno de los dos no les gusta tener un desorden y hay uno que es más ordenado que el otro. Pero también hay situaciones más puntuales como los factores económicos. Quizás al principio, si de pronto tú eres una persona que tiene buena solvencia económica, tienes un mejor trabajo que tu pareja, pero con el tiempo te das cuenta que hay necesidades y que hay cosas que no puedes cubrir porque el otro no puede poner esa otra parte. O sea, no puede ir a tu ritmo. No va a tu ritmo, entonces te puede crear un conflicto. Hay quienes lo aceptan y simplemente tratan de hacer un balance, se complementan, se ayudan. También otro de los problemas esencialmente que hay en las relaciones de pareja es la relación que tú puedas tener con tus suegros. Es decir, si hay intromisión de parte de los papás de tu pareja en la relación, eso puede crear roces y muy fuerte. Ok, ¿cómo evitamos entonces eso? Porque si hay una intromisión de los papás o tus suegros, por ejemplo, es porque se lo pertenece desde el día uno. Entonces, ¿cómo tú pones un stop sin caerle mal a tus suegros? Porque nadie le quiere caer mal a sus suegros. Pero también dejando saber que la pareja es de dos y que no necesita además nadie para resolver sus problemas. Exacto, es precisamente tu pareja la que te tiene que dar el lugar. De repente, si a tu suegra no le pareciste porque no le gustó cómo cocinaste y de repente viene y le dice al hijo, no, ella no sabe cocinar o ella no me agrada. Bueno, fue la pareja que tú elegiste y tienes que pedir respeto por esa persona. Pero la persona que pide respeto es el hijo o la hija. Claro, el hijo. No tiene que haber un conflicto ni un choque directo entre la suegra y la nuera. Eso nunca debe pasar. No debe ocurrir. Claro, porque debe haber un respeto. Es difícil porque tú no te vas a poner, o sea, no vas a ponerte en contra de tu mamá o de tu papá. Claro. Pero también tienes que pedir un lugar, un respeto. De hecho, hay hijos que se alejan de sus padres porque precisamente ellos no aceptan a la pareja. Pero eso está mal, horrible. Pero una decisión mal por parte de los padres. Por parte de los padres. Porque tú tienes que, obviamente, saber respetar la decisión que tomen los hijos. Si en el tiempo esa relación no funcionó, pues precisamente el tiempo lo dirá. Nadie experimenta por cabeza ajena. Otro problema que hay que es a veces muy poco comentado, incluso a veces la gente se lo reserva mucho, es por problemas de insatisfacción sexual. Porque de pronto estás con la persona, pero no te satisface. Y eso no significa que vaya a caer en un término de infidelidad, precisamente. Eso lo he visto muchísimo. Sabes cuándo. Y siempre sale a relucir cuando están divorciados. Y normalmente... Porque ya viene de una manera ofensiva. Exacto. Ya no me haces sentir nada. No, no sé lo que hice a eso. Lo hice a la mejor amiga. Y por lo menos... O a todas las amigas. O a todas las amigas. Y que este no duran cinco minutos y te lo aguantas. Para dejarlo mal. Sí, claro. Y detrás de todo debe haber algo que sí te molestaba y te lo aguantaste y ahora lo estás agrandando. De hecho, ¿por qué las personas hacen esto? O sea, ¿por qué no es fácil? Házmelo así, házmelo asado. Me gusta así. O sea, es tan fácil como ser sincero y hablar las cosas de frente. Es tan fácil comentarlo, pero no es tan fácil decirlo porque de hecho, desde que empezamos a experimentar en esa etapa, hay muchos tabúes. Y uno de esos tabúes es que si tú le dices a tu pareja, sobre todo para la mujer, decirle a su hombre, a su pareja, cómo quiere que sea la relación o qué cosas le gustan en la intimidad, ya incluso el hombre como que tú como que has recorrido mucha calle, ¿no? Empieza este tipo de comentarios. Mira cómo se están riendo aquí los camareros. Si eres sincera, si no haces nada de malo, si haces mucho, también es malo. Pero si entonces te haces la puritana, también te vas a buscar un problema porque no estás experimentando, explotando todas esas sensaciones, emociones y placeres que tiene una relación sexual. Y si te haces la puritana, no estás siendo sincera contigo misma. Por supuesto. Claro. ¿No? Te estás privando. Y vas a estar frustrada tantos años. Y vas a privar a tu pareja. Entonces, ¿después qué viene? No es justificando la infidelidad. Pero entonces luego empiezan las excusas de que por eso, porque entonces tú no me diste, digamos, una vida placentera como yo quería, que entonces quise experimentar. Una pregunta. Y no debe ser. Hablando en el plano de la sexualidad, ¿esto se puede considerar uno de los problemas más comunes de la pareja? Sí. Se da mucho. De verdad. Es muy común, pero es poco hablado. Dentro de la comunicación, incluso decir cosas sencillas, como lo que hablábamos al principio, el tema de los hábitos, no me gusta que dejes las medias tiradas. O de repente solamente pones mala cara, pero no dices qué es lo que realmente te está ocurriendo. En la relación sexual, y de hecho me río porque me acuerdo de una parodia de cómo lo que realmente piensan las mujeres cuando están teniendo sexo. Una de esas cosas es que de pronto en el mismo acto no se atreven a decirle a su esposo, a su novia, a la persona con quien están, qué es lo que quieren. Incluso el ritmo del propio acto, de la relación, dónde sientes mayores, en tus zonas más erógenas. No lo hablan. No lo dicen. No lo dicen. No lo dicen. ¿Por qué no lo dicen? Por pena, como decía, por tabú. Para la mujer, sobre todo, es más difícil poder expresar ese tipo de actitud. Y ahora me voy del otro lado. Para el hombre decirle a la mujer qué es lo que le gusta que le hagan y todas estas cosas también es difícil o es un poquito más fácil. El hombre por lo general lo pide, pero la mujer sigue cohibida. O sea, es un constructo social que se le ha puesto esa carga a la mujer encima. Hay tabús porque normalmente tú no quieres ofender a tu pareja. Si tú quieres realizar una cierta fantasía, no sé, siempre es como un tema a decírselo por primera vez a tu pareja. Tú no la quieres ofender a ella. Hay maneras. Tú quieres hacerla sentir como la reina de tu corazón, como la mujer más legítima que hay, no como una cualquiera. Entonces, siempre tenemos ese tabú. Pero ves lo que acabas de decir. Es decir, que de repente pensar de que le puedas decir a ella algo fuerte, por decirlo así, es hacerla sentir como una cualquiera. Pero recuerda que uno se está... Que se lo diga. Me está esperando. Al fin. Es verdad. Porque ella no se libera y por lo general la mujer espera que el hombre se lo diga. Aunque hoy en día también las mujeres se sienten más libres de poder expresar esas decisiones. Pero pese a toda esta libertad, seguimos con este problema. O uno de los más comunes dentro de la pareja. Porque si te comportas de una manera diferente a lo común y lo natural dentro de una relación sexual, entonces pudieras estar pareciendo una cualquiera. Ese es el detalle. Por último, y antes de terminar el tema, me quedo en la mente grabado que escuché varios amigos, porque la mayoría son mayores que yo, diciendo que su rehusión también del divorcio fue los temas económicos. Me dice, la culpa fue mía, porque yo me quería casar con ella y era la hembra, la hembra, la hembra más linda de todo el grupo. La que más... Y ella era la que, bueno, obviamente tenía que invertirle. Y yo le prometí a ella que iba a ser una reina, que me iba a trabajar, que tú, 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 tú. Y la mantuvo así por muchos años hasta que cayó en una crisis económica. Bajaron la cosa y él se tuvo que reunir con ella y dice que, baby, tienes que trabajar ahora porque hay que pagar los gastos, ya no me está yendo tan bien. Y dice que a partir de ahí, en ese punto, todos los días la tipa llegaba a la casa y le daba unas mandas al pobre tipo. Bueno, entonces acá había otro tipo de problema, porque entonces tú estabas con esa persona por interés. Claro, digamos que por promesas, porque nos enamoramos, sí, de la persona porque hay química. No se puede descartar de que hay química cuando tú eso de que dices, sentí tal cosa, cuando lo vi, incluso por primera vez no hablamos, pero hubo algo. Porque sí hay el tema de las feromonas y reacciones que ocurren a nivel fisiológico. Sí, la cartera tiene muchas feromonas, ¿no? Sí, la cartera también tiene feromonas, ¿no? Abundancia en feromonas. Pero también ocurre ese tipo de situaciones y cuando eso se da, entonces realmente te das cuenta de que no era amor lo que había, sino que había un interés, porque de repente tú decides mantener una relación por diferentes circunstancias, no todas son por amor, una es porque te va a dar estabilidad en tu vida, porque te va a dar tranquilidad. Sí, pero en un momento te desestabiliza tanta estabilidad. Claro, que sientes afecto. Porque realmente si no hay amor, y yo creo que este es el principal problema de todas las parejas, cuando no existe el verdadero amor. Amor y la comunicación también que siempre es importante en toda relación. Muchísimas gracias Lorena por este tema. Gracias. ¿Dónde te podemos consultar si queremos de repente sugerir? Y usted que nos está viendo en casa, quiere sugerirle a nuestra experta en género y desarrollo algún tema de estos que nos encanta. ¿A dónde te escribes? Por supuesto, a mi cuenta de Instagram, arroba Lorena Gómez 507, y también a la cuenta arroba Ladies Night 507, donde estamos intercambiando temas así que nos interesa. Y en programa de radio también tienes, ¿no? Sí, por supuesto, Ladies Night on Radio, que bueno, pues ya arrancamos y que estamos espectacular pues con el programa, nos pueden sintonizar también. En la cuenta pues pueden ver a través de la 104.5 y 105.9, ahí nos pueden escuchar de 7 y media a 8 y 30 de la noche. Ladies Night on Radio. En el memorario de Ladies Night. Sí.